Buenas tardes para nuestra gente, ya comienza el vacilón Todo el mundo está muy contento, mañana juegan la selección Todo el mundo está muy contento, mañana juegan la selección Oiga y como dicen, no hay enemigo pequeño, pero tampoco hay Tampoco hay enemigo pequeño, pero tampoco hay gigante grande Ya miran cómo va esto y todo lo que ha pasado España, Inglaterra, ya quedaron colgados España fue el primero que ha quedado eliminado Oiga que sí, ¿y qué está esperando ahora los ingleses? Están esperando que Costa Rica pierda para ver si ellos sobreviven ¿Qué va? Pero están equivocados Esto sí está sorprendido Porque todos esos muchachos andan muy bien encendidos Porque todos los muchachos andan muy bien encendidos Ay, 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 buenas tardes, buenas tardes a nuestra gente Ya se ha armado el vacilón Aquí les saluda el campeche esperando al corto regalón La gente muy contenta, aquí le estamos saludando Al que va manejando y al que en su casa está escuchando Un saludo con cariño, un saludo muy sincero Para todos en este día y para los cumpleañeros Para toda la gente que nos está escuchando Y para el amigo taxista del 3262 Que por ahí anda breteando Oiga que sí Eso es que le digo pa' cantarle los amores Saludamos a Dieguito que ahí está en los controles Le damos la bienvenida a todita nuestra gente Aquí les saluda el campeche y mi guitarra está presente Aquí les saluda el campeche y mi guitarra está presente Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook Para Andulreando con el Gordo 107.1 FM ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!